Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos una semana más a este canal que es para ustedes y para la gloria de Dios. Esta semana estoy muy emocionada porque empiezo una nueva serie de ¿Qué estoy leyendo? Les quiero compartir con ustedes algunos libros cristianos, lectura cristiana, que les puede ayudar a ustedes en su caminar con Cristo. Así que vamos a empezar. Bueno amigos, les tengo bastantes libros y aquí abajito les voy a dejar todos los links donde los pueden encontrar. Muchos de ellos, gracias a Dios, han sido traducidos a el español porque yo los tengo originalmente en inglés. Este video lo voy a dividir en secciones, así que les voy a enseñar algunos libros que he estado leyendo o que he leído en el pasado para la lectura general. Es una lectura general cristiana, no necesariamente teológica y simplemente para divertirte, para meditar en Dios y simplemente la mayoría de estas secciones para el entretenimiento. La segunda sección es para ayudarte en tu vida cristiana, ya sea para leer o aprender más de la Biblia o aprender más de la alabanza del ministerio musical, del corazón, en ese aspecto. Y la tercera sección va a ser para todos los padres o futuros padres o algunos de ustedes que quisieran ser padres o que tienen a hijos en su vida, en su vida diaria. Y estos libros espero y les puedan instruir, les puedan animar a continuar educando a nuestros hijos para Cristo. Así que vamos a empezar con la primera sección, que es la sección de entretenimiento o no tanto teológica, pero tiene libros muy lindos que ustedes pueden leer, leer con sus hijos y simplemente disfrutarlos y meditar en Dios. El primer libro que tengo para ustedes es El progreso del peregrino. Este libro fue escrito en 1678 por John Bunyan, un predicador en Inglaterra en estos tiempos que no quiso dejar de predicar, así que lo metieron a la cárcel. Y mientras él estaba en la cárcel, él escribió este libro que se llama El progreso del peregrino. Este libro es uno de los más populares, creo es segundo después de la Biblia, de los libros más populares, más publicados, más leídos y más amados. A mí me encanta este libro, historia chistosa acerca de este libro. Uno de nuestros pastores de jóvenes hace muchísimos años, creo hace como siete años. No, más que eso, creo hace como ocho años o nueve. Él nos introdujo a este libro y él incluso es el que me lo regaló. Aquí tengo su firma. Él nos dijo, le sugiero que lean este libro y la verdad, llámenlo lo que quieran, pero yo lo llamo inmadurez, yo lo llamo ingratitud, pero a mí no me importaba lo que decía este libro. Y él me lo regaló y lo tuve ahí en mi librero por años y años. Me casé, me lo traje a mi casa y nunca lo había leído. Incluso en los jóvenes nos enseñó la película de este libro y nunca me importó por ella. Y la verdad, ni hice caso y me siento muy triste porque no le di valor en ese tiempo, pero gracias a Dios un día finalmente lo leí, me sentí a leerlo y ha sido de gran, gran bendición. Este libro fue escrito, aquí tengo unas notitas, este libro fue escrito desde prisión cuando John Bunyan se negó a dejar de predicar la palabra. Y este libro es una alegoría, o sea, es una forma de escribir que representa un concepto o una idea más profunda. Así que este libro está basado en un hombre, se llama El progreso del peregrino y este peregrino se llama Cristiano y Cristiano vive en la ciudad de destrucción y él escucha de una ciudad celestial y él empieza su peregrinación y no les voy a decir toda la historia, pero la peregrinación es una alegoría a nuestra peregrinación. No somos de este mundo, estamos caminando y somos peregrinos hacia la vida eterna. Cristiano, que es el personaje principal de esta historia, se enfrenta con muchas luchas y muchas batallas acercándose a la ciudad celestial. Así que les sugiero que si no han leído este libro, por favor, leanlo. Les va a ser de mucha bendición. Yo lo tengo en español, pero también lo compré en inglés. Y en inglés solamente hay una versión para niños, se llama Little Pilgrim's Progress, que yo y mi hijo Mateo hemos escuchado por audio y también lo hemos leído. Y se me hizo tan curioso que él no se había dado cuenta de que la historia se trataba de algo como bíblico, ¿no? Él nomás entendía que el niñito cristiano, Little Christian, quería ir a la ciudad celestial. Y, o sea, mi hijo tiene seis años para los que no conocen. Y cuando en una parte de la historia, que no les voy a decir, algo pasa, algo trágico. Y Mateo dice, esta historia es de Dios, esta historia es de Dios. Y se emocionó mucho porque se dio cuenta que John Bunyan lo había escrito así. Y pues es muy lindo porque Little Pilgrim's Progress está hecho más para los niños, ¿no? Cosas más sencillas para entender. Pero este es uno de los libros que yo les sugiero. Ahora vamos al segundo libro que, otra vez, no agarren su teología de este libro. Estos libros son escritos por hombres que aman a Cristo, que aman su palabra, pero están escritos más para nuestra meditación, para nosotros poder pensar un poco más, ¿no? De lo que está en la palabra y buscar, y buscar las respuestas en la Biblia, ¿ok? Así que ustedes, me imagino que conocen al famoso autor C.S. Lewis, que es el autor que escribió las crónicas de Narnia, que es también una alegoría acerca de la vida espiritual, Dios y Cristo. Y pues este libro se llama The Great Divorce, en español El Gran Divorcio. Y este libro también es una alegoría que trata sobre el infierno y el cielo. Trata de un hombre que está en un autobús y está yendo a diferentes partes, que es el infierno y el cielo. C.S. Lewis trata de comparar lo bueno y el malo, el cielo y el infierno. Y este libro me encantó porque, aunque no es algo así completamente bíblico, así de las cosas de que hablan, nos hacen meditar y nos hacen pensar en Dios y cómo va a ser y nos da un apetito para leer lo que en realidad es en la Biblia, lo que está completamente en la Biblia. Claro, no vamos a tomar un autobús para ir al cielo o el infierno, ¿no? Pero me encanta el estilo de C.S. Lewis. Este libro lo leí, creo, hace cinco años y me encantaría leerlo otra vez. Y yo sé que C.S. Lewis ha escrito muchísimos otros libros. Y sí he leído algunos de Narnia porque, otra vez, tengo un hijo de seis años y a él le encanta leer y nos encanta escuchar esas historias. Pero si tienen alguna recomendación de C.S. Lewis, me encantaría que aquí abajito en los comentarios lo pongan. Aquí en mis notitas tengo que es un libro que también es una alegoría descubriendo acerca de la tierra y del infierno. No es para teología, es bueno para meditar sobre la gracia y el juicio de Dios. Bueno, ahora vámonos a los libros que nos pueden ayudar a crecer en nuestro caminar con Cristo, a crecer en conocimiento de Dios y de sus escrituras, de la teología. Y también, si algunos de ustedes están en el Ministerio de Música, que nos podrían ayudar a crecer en esa área. El primer libro que les quiero compartir, que este no está en español, no está traducido en español, pero a los que sí saben inglés se los sugiero y se llama A Gospel Primer. A Gospel Primer es un librito, un librito. Este libro está escrito por Milton Vincent, es un hermano, creo, en California, y nos ayuda a ver la gloria de Dios en su amor y su gracia. Nos recuerda las verdades del Evangelio y a mí me encanta porque nuestro pastor de nuestra iglesia no lo recomendó. Y aquí les voy a leer rapidito, ¿ok? Porque otra vez no soy muy buena así a explicar y quiero leer lo que tengo en mis notas. Cuando estamos batallando con condena, cuando estamos pasando por una batalla espiritual, ¿nos estamos compartiendo el Evangelio con nosotros mismos? A veces nosotros pensamos que el Evangelio es simplemente para salvarme de la eternidad en el infierno y ya, ¿ok? Y ya. Pero no, el Evangelio no es solo para salvar, lo necesitamos para vivir. Nos fortaleza nuestra fe, nos ofrece recordatorios de lo que Cristo ha hecho y de quién somos por medio de lo que Él ha hecho. Y nos recuerda de su regalo que nos ha dado para nuestras vidas, para nuestra santidad. El Evangelio no es simplemente para tú evangelizar y que alguien sea salvo, sino para meditar en lo que Cristo ya ha hecho y en quién somos por medio de lo que Cristo ya ha hecho. Ya no somos condenados, ya somos hijos de Dios, somos coherederos, somos elegidos. Puedes leerlo, ponle un capítulo al día, unas páginas al día, simplemente para animarte, para darte ánimo. Y simplemente tiene recordatorios, ¿no? Cada día de cómo vivir la vida más en Cristo y cómo acordarnos de quién somos en Cristo. Me encantaría que ustedes lo pudieran ver. Y aquí abajito les voy a poner algo de lo que Él escribe, porque la verdad no sé cómo más explicarlo, pero simplemente es cómo vivir el Evangelio día con día, diariamente. Que no sea un recordatorio de cómo vivir en santidad y cómo vivir sin condenación. El segundo libro que les quiero compartir es, en inglés se llama 40 Questions About Interpreting the Bible o Preguntas y Respuestas Acerca de la Biblia, Cómo Interpretarla. Y este está escrito por Robert L. Plummer. Otra vez, aquí abajito les voy a dejar todos los libros, los links donde los pueden encontrar. Y este libro está en español. El título en español es Preguntas y Respuestas sobre Cómo Interpretar la Biblia. Y este libro me encanta porque el año pasado, antes de COVID, el seminario aquí en Phoenix estaba dando clases a mujeres de cómo enseñar la Biblia a otras mujeres. Y yo tomé ese curso y este fue uno de los libros que teníamos que leer. Tiene muchas preguntas y respuestas acerca de cómo leer y entender la Biblia. Es perfecto para el quien quiera profundizar su estudio de la palabra. Algunas preguntas son, ¿Cómo puedo interpretar la literatura apocalíptica? O sea, lo de Daniel, lo de Apocalipsis. Es muy literaria, o sea, tiene muchas preguntas con que tienes que pensar. Es un estudio, es definitivamente un libro para estudiar. Los que quieran tomar ese reto, es perfecto. Otra pregunta, la Biblia contiene error y explica muy bien, profundamente la pregunta, la responde muy bien. Habla de los manuscritos, de cómo pudimos obtener esos manuscritos, cómo pudimos tener la Biblia entera, quién determinó qué libros iban a estar incluidos en la Biblia, qué traducción es mejor, cuáles son algunos principios para interpretar la Biblia. Y al final de cada capítulo, con su pregunta y su respuesta, tienen preguntas de reflexión. Así que, otra vez, este libro es muy bueno para todos ustedes estudiantes que quieren ponerse a estudiar más profundo la palabra de Dios. Ahora, para todos ustedes que están en el grupo de alabanza, o tienen algún deseo de estar en el grupo de alabanza, o son los líderes de alabanza, este libro se llama Worship Matters por Bob Coughlin, y también está traducido en el español. En español se llama Nuestra Relación Importa. Este libro, cuando yo fui a la escuela de alabanza, me gustó muchísimo porque enseña a la persona que lo está leyendo a entender que la adoración no es solamente la música, la alabanza no es solo la música, sino que lo tenemos que hacer también con nuestras vidas diariamente. También tiene aplicaciones como con música, también porque este hombre es músico, incluso toca con Sovereign Grace, si algunos de ustedes conocen esa banda, o la Ivy. Y este libro habla de los aspectos esenciales de cómo honrar a Dios con nuestra adoración. Y recuerden, nuestra adoración no simplemente es lo que yo canto en la guitarra, o lo que fulanita canta en la iglesia, sino es nuestra vida diaria, nuestro corazón. Habla de fundamentos bíblicos que podemos poner en práctica en nuestra vida, en nuestro equipo musical, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio musical. Así que espero y les sea de mucha bendición. Se los recomiendo mucho. Ahora vamos a los dos libros para todos los padres o para gente que tiene hijos en su vida o para los que desean tener hijos algún día, que les pueden instruir y enseñar cómo poder instruir y criar a sus hijos en una manera bíblica y para honrar a Cristo. El primer libro se llama Shepherding a Child's Heart por Ted Tripp. Y este hombre es hermano de Paul Tripp, para los que lo conocen, que ha escrito muchos libros sobre el matrimonio y también sobre cómo ayudar a hijos en la adolescencia a caminar con Cristo. Está también traducido en español y se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Pero este libro, si hay un libro aparte de la Biblia que me ha ayudado a entender a cómo criar a mi hijo en los caminos de Dios, es este libro. Y aquí yo tengo una notita que escribí. Aconseja sobre la disciplina, pero te enseña a hacerlo bíblicamente. Te pone a pensar acerca de cómo acercarte a tus hijos en una manera de gracia, pero tampoco no doblando a su voluntad. También obedeciendo a Dios en sus mandatos. Nos ayuda como padres a reconocer que no solo la obediencia es importante, pero también el estado del corazón del niño. Y esto es lo que yo no entendía y esto es de lo que el señor Ted Tripp nos habla, que no queremos mini fariseos, no queremos mini legalistas o niños que simplemente son falsos en que voy a obedecer para que mi mami y mi papi me dejen de molestar. Y eso es lo que ellos piensan que es el cristianismo. Habla de cómo llegar al corazón del hijo y eso es muy importante. Otro también, se me va a acabar la batería. Otro también, el último es Dare to Discipline por James Dobson. En español, el libro se llama Atrévete a Disciplinar. Estaba escrito en 1970, pero el señor salió con uno nuevo. Y aboga por el criar a nuestros hijos en amor y en disciplina. Nos enseña a nosotros los padres cómo enseñar en amor, confianza, afecto, disciplina y cómo poner límites. Atrévete a disciplinar a tus hijos. No estoy hablando de pau-pau, sino de criar a nuestros hijos con bases bíblicos y no dejarlos caer en una actitud de rebeldía, de falta de respeto. Así que espero y también este les sea de mucha bendición. A mí mucho, me ha ayudado muchísimo con mis hijos. Bueno amigos, se me está acabando la batería. Espero y este video les haya sido de bendición. Otra vez aquí abajito les voy a tener todos los links de los libros y créanme, todos estos los he leído. Así que no les estoy tratando de vender nada. Espero y les sea de bendición a ustedes poder leer estos libros, que les crezcan en su fe y que les rete a vivir más en Cristo. Así que amigos y amigas, si tienen alguna pregunta, aquí abajito por favor. Y si les gusta este tipo de videos, por favor denle un like y díganme que les gusta y que quieren ver la parte 2 de este video. Bueno, que tengan un lindo día. Que Dios les bendiga. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!